con un servidor, también podemos tener certificados de servidor VPN o de red privada virtual de forma que podamos establecer una red segura entre distintas máquinas que están dentro y fuera de una organización podemos emitir un certificado de servidor que sirva para una máquina que actúa como controlador de dominio de forma que se permite el acceso a sesiones de usuarios en una determinada red y por último tenemos los certificados que van a ser utilizados para firmar códigos de aplicaciones aplicaciones como por ejemplo pueden ser los ActiveX que nosotros nos bajamos cuando estamos navegando por determinadas páginas entonces cuando nosotros estamos utilizando un certificado y recibimos determinada información firmada, aparte de verificar la firma en cuestión nosotros vamos a tener que verificar también las distintas propiedades del certificado no solo nos vale con verificar que el documento ha sido firmado con una determinada clave privada sino que hay que comprobar que el certificado asociado a esa identidad se corresponde con la persona en la que nosotros esperamos el documento, hay que comprobar que el certificado que hemos recibido para verificar esa firma el certificado no ha sido modificado hay que verificar que el certificado ha sido emitido por una cea de confianza porque no vale que yo reciba un certificado que dice que viene a nombre de Antonio Ruiz Martínez si la entidad que lo emite yo no la conozco de nada ni tengo confianza con ella porque uno a día de hoy pues existen herramientas en las que uno puede generarse su propio certificado y puede montar en su propio ordenador pues su propia autoridad de certificación la diferencia es que nosotros nos vamos a fiar de aquellos certificados que han sido emitidos por entidades que actúan como prestadores de servicios de certificación reconocidos en los que nosotros depositamos nuestra confianza aparte cuando nosotros recibimos un documento firmado que lleva asociado a un certificado tenemos que comprobar que el periodo de validez sigue siendo válido de forma que el documento esté firmado dentro de ese intervalo de tiempo en el que ha sido emitido desde hasta y por último hay que comprobar que el certificado es muy importante que comprobemos que el certificado no está revocado porque en un momento dado el certificado podría ser emitido por un periodo que varía entre varios meses y varios años y entonces durante ese periodo de tiempo puede ser que hayan ocurrido distintos motivos por los cuales el certificado deje de ser válido por ejemplo podría ser que alguien haya robado mi ordenador y posiblemente haya conseguido acceder a mi clave privada entonces en ese momento yo debería notificar que mi certificado ya no posee la clave privada y que posiblemente está comprometido y alguien ha podido acceder o por ejemplo puede ser que yo haya perdido mi clave privada por algún problema en el disco duro o que me hayan robado mi tarjeta inteligente en ese caso habría que revocar el certificado y decir que ya no sigue siendo válido además hay que comprobar que el certificado está siendo utilizado para los propósitos para los que fue emitido si el certificado solo ha sido emitido para que el usuario pueda realizar navegación web pues si nosotros recibimos un documento firmado por esa persona pues deberemos de rechazarlo ya que no ha sido firmado con un certificado que ha sido emitido para ese propósito y en un certificado digital vamos a poder distinguir tres tipos de procesos por un lado lo que denominaremos el proceso de inicialización que es el proceso en el cual el usuario va a solicitar el certificado y para ello va a contactar con un proveedor de servicios de certificación entonces el usuario genera su par de claves privadas y a continuación se va a poner en contacto con una determinada organización para certificar que su clave pública se puede asociar con su identidad y en este proceso de inicialización una vez que el certificado ha sido generado por el prestado de servicios de certificación pues el usuario lo recibiría y a partir de ahí ya podría pasar a realizar distintas transacciones entonces una vez que el certificado ha sido emitido pues vamos a poder realizar distintos tipos de procesos por ejemplo un usuario que quiere contactar con nosotros en un momento dado si el prestado de servicios de certificación nos ofrece este servicio pues podríamos ir a recuperar el certificado del usuario con el que nos queremos comunicar o pues si hemos recibido un documento firmado vamos a aparte de comprobar la firma vamos a verificar la validez del certificado y para eso pues vamos a utilizar los distintos mecanismos existentes y también el otro proceso que se podía dar con un certificado pues es lo que denominaríamos cancelación o revocación y es cuando sucede alguno de los siguientes casos por los cuales el certificado deja de ser válido y el primer caso podría ser cuando el certificado expirado ha llegado al fin de su vida útil porque lo indica así su periodo de validez o bien porque en un momento dado pues el certificado ha sido revocado bien porque la clave ha sido comprometida bien porque el usuario cambia de organización han cambiado los datos personales, etc. entonces estos son los tres grandes procesos los que va a estar involucrado el ciclo de vida del certificado nosotros podemos solicitar certificado inicializar un proceso de certificación vamos a tener nuestro certificado emitido y a partir de ahí lo van a poder utilizar con distintos usuarios y por último dejará de ser válido cuando este se cancele a continuación vamos a pasar a indicar cuáles son los distintos escenarios en los que nosotros podemos utilizar los certificados digitales en primer lugar lo vamos a poder utilizar cuando accedemos a servidores web seguros mediante el protocolo SSL o TLS nuestros certificados también los vamos a utilizar en los procesos de firma y cifrado de correo electrónico así como en el cifrado de distintos tipos de archivos o documentos finalmente también se pueden utilizar en los procesos en los que vamos a crear redes privadas virtuales es importante destacar que en muchos casos el certificado por sí solo no puede ser utilizado decíamos que un certificado contiene información pública entonces el certificado de una persona que nosotros vamos a utilizar solo es necesario el certificado ese o no es suficiente utilizar el certificado ese cuando queremos enviarle información cifrada a alguien entonces si yo quiero enviarle información cifrada a alguien como puede ser un correo o un archivo lo único que tengo que tener es su certificado y su clave pública que voy a obtener de este certificado ahora bien si yo quiero realizar otra serie de operaciones no me va a ser solo suficiente con el certificado digital en los casos en que yo tenga que firmar un documento o quiera acceder a un servidor web seguro mediante autenticación de clientes de forma que el usuario tiene que probar su identidad o tiene que probar que es él realmente quien accede yo habitualmente las aplicaciones me van a mostrar y me va a permitir que utilice mi certificado pero asociado a este certificado se va a utilizar la clave privada asociada que vamos a tener guardada o en nuestro disco duro o en nuestra tarjeta inteligente porque como decíamos en el proceso de firma se utiliza nuestra clave privada y se envía a los usuarios vamos a enviar nuestro certificado para que posteriormente puedan utilizar la clave pública para verificarlo entonces en ese proceso estamos utilizando nuestra clave privada y el certificado y al usuario remitente solo le vamos a enviar nuestro certificado ya que decimos que nuestra clave privada solo la poseemos nosotros entonces en algunos procesos aunque nosotros siempre vamos a ver que estamos manejando el certificado en algunos casos en particular pues además se va a utilizar nuestra clave privada entonces es importante tener claro que nuestra clave privada está separada de nuestro certificado a continuación voy a indicar distintos tipos de formatos en los que nosotros podríamos tener almacenado un archivo un certificado para enviárselo a otra persona entonces las formas más habituales en las que nosotros guardamos un certificado en un archivo pueden ser utilizar el formato X509 codificado en DER entonces las extensiones que veremos asociadas a este tipo de archivos van a ser o .der o .cer o .crt podemos tener nuestro certificado X509 DER codificado en base 64 que es una codificación que solo nos muestra caracteres y la extensión habitual es .cer podemos tener nuestro certificado de acuerdo al formato de fichero .open donde se incluye nuestro certificado codificado en base 64 con una serie de cabecera o podemos tener nuestro certificado guardado en un formato de archivo de acuerdo conforme al estándar PKS7 donde las extensiones son .p7b o .p7c y este formato de archivo nos permite no solo guardar nuestro certificado sino que nos permite guardar lo que se conoce como la ruta completa del certificado es decir, el certificado y las distintas autoridades de certificación que pueden haberlo emitido así como en un momento dado también este formato PKS7 podría contener información de lo que se conoce como lista de certificados revocados que contienen información acerca del estado de nuestro certificado y luego existe un formato que nos permite no solo guardar el certificado sino también nos permite guardar nuestra clave privada nosotros veíamos que existen determinados tokens lo que denominamos token software que nos permitía tener nuestra clave privada almacenada ese formato de archivo que denominamos formato PKS12 cuyas extensiones habituales son .p12 o .pfx nos permite almacenar nuestra clave privada cifrada con una contraseña o PIN y además nos permite también guardar el certificado asociado a esta clave privada incluso si quisiéramos podríamos guardar los certificados de la entidad emisora de este certificado que no nos permite guardar el transporte cercano a clave privada y que nos permite guardar la clave privada tenemos que esconderte guardando este ejemplo